Let's go Creo que estoy in love Cuando me miras así Yo no encuentro qué decir Solo puedo sonreír Creo que estoy in love Creo que estoy in love Creo que estoy in love No dejo de mirar Déjame en tu celular Creo que estoy in love Es que no puedo esperar A que vuelvas a llamar Te vas a quedar conmigo All night, yo te quiero all night Siempre despertar conmigo Dímelo, dímelo, dímelo baby Creo que estoy in love Creo que estoy in love Cuando me miras así Yo no encuentro qué decir Solo puedo sonreír Creo que estoy in love Solo puedo sonreír No me miras así Yo no encuentro qué decir Solo puedo sonreír Creo que estoy in love Creo que estoy in love Creo que estoy in love Tienes de cabeza Tienes de cabeza Tienes de cabeza Creo que estoy in love 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 Cuando me miras así Yo no encuentro qué decir Solo puedo sonreír Solo puedo sonreír Creo que estoy in love Creo que estoy in love Creo que estoy in love Y no dejo de mirar Déjame en tu celular Creo que estoy in love Yo es que no puedo esperar A que vuelvas a llamar Te vas a quedar conmigo I got this feeling, you know All night Yo te quiero all night Siempre despertar conmigo Siempre despertar conmigo Dímelo, dímelo, dímelo baby Dímelo, 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 dímelo Let's go Creo que estoy in love Cuando me miras así Yo no encuentro qué decir Creo que estoy in love No te pienso compartir Espero solo para mí Yo ya menos esto así empieza De pronto ya me tienes de cabeza Creo que estoy in love Creo que estoy in love Creo que estoy in love Cuando me miras así Yo no encuentro qué decir Solo puedo sonreír Creo que estoy in love Creo que estoy in love Creo que estoy in love No dejo de mirar Fíjame No dejo de mirar